Buenas tardes, les habla Miss María de la Biblioteca de Rossell con el libro Historias de un Minuto de Tony Wolfe y el cuento de esta tarde se llama ¿Quién quiere jugar? y dice así Todos quieren jugar con Felipe porque sabe volar su cometa muy alto Camila prefiere jugar con Alberto porque es muy buen mozo y bien educado Matilde escoge jugar con Marcos porque es atlético y valiente Alicia quiere jugar con Juan para que le enseñe a patinar Catalina juega siempre con Ana porque le gustan los mismos juegos Pero nadie quiere jugar con Carlos pues sólo le gusta pelear Recuerda que todos tenemos nuestras propias cualidades Pero lo más importante es usar tus palabras para describir tus emociones y no pelear por tonterías Si podemos sonreír y jugar en grupo Espero que les haya gustado la historia Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!